La temporada de lluvias ya dejó su primera tormenta importante en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y aunque la precipitación es benévola para muchos sectores, también genera problemas en las vialidades. El Paso del Guayabo es la alternativa para quienes desean pasar entre Vallarta y Bahía sin tener que rodear hasta la Federal 200, pero la terracería se dañó con la tormenta del jueves. Durante la mañana de este viernes 30 de junio, CPS Noticias realizó un recorrido por esta vía y se pudo corroborar que sigue abierta, pero en condiciones que hacen complicado el paso de vehículos pequeños. Incluso un carro tipo Zuru estaba descompuesto, pues pasó por un enorme charco y el nivel del agua llegó demasiado alto. Para las camionetas de carga y vehículos pesados, el paso sigue siendo una alternativa factible, pero para los automotores pequeños y motociclistas ya es peligroso, pues podrían quedar averiados. El ejido de San José del Valle aún no informa si ellos cerrarán voluntariamente esta vía o esperarán a que la corriente de los ríos Ameca y Mascota los obligue a hacerlo. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Milton Colmenares.